Para que no estáis aquí en un examen, ¿vale? Estáis explorando, aprendiendo, viendo las dificultades que tenéis o las facilidades que tenéis y nada más, haremos más. Estad tranquilos. Y desde luego que en tambor 15 minutos os va a expandir la conciencia, vais a estar muy abiertos, en estado casi meditativo, o sea que, en fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!